Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Jessica Contreras, modelo venezolana. En esta ocasión aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo a mi amigo Álvaro Franceschi de La Guaira, el tiburón salsero. Besos, bendiciones y éxito para tu carrera de La Guaira para el mundo. ¡Que viva la salsa! ¡Ruédalo!